Haciendo la camioneta de la victoria, que fue la misma que hizo Néstor Quirin en el 2009, haciendo dos monolitos en recordación a él, y con el acompañamiento de todos nuestros compañeros para hacer esta cierra de campaña, esta primera etapa, con vista a la elección del domingo. ¿Con qué expectativas te encuentran estas elecciones? ¿Con qué expectativas? Bueno, la verdad que hemos trabajado muy fuerte para... Bueno, y ustedes lo ven en la gente, cada una de las cosas que nosotros hacemos, el cariño, el esfuerzo, los sueños que todavía se tienen, los sueños cumplidos, los incumplidos, y bueno, como dice nuestra Presidenta, vamos por más y ese va a ser nuestro compromiso. ¿Qué siente con el apoyo, inclusive, de otros sectores que recibió en los últimos días? Sí, la verdad que es importante, ¿no? O sea, vamos trabajando en el convencimiento de las ideas fundamentalmente. Con eso tiene que ver, no con acuerdos de furios, ni con nada que tenga que ver con herramientas electorales, sino que son acuerdos que vamos convenciendo con la acción cotidiana, de que llevamos bien alto el proyecto nacional y bueno, nosotros acá hemos llegado un brazo ejecutor de esas políticas y tratamos de contener a todos los sectores. Nuestra obligación es gobernar para toda la pirámide de la sociedad con el esfuerzo de seguir levantando las bases de la pirámide para que esté más alta. ¿Cuál es la obra que se ha hecho más importante que usted cree que los vecinos más tienen que tener en cuenta a la hora de votar? No, no la obra, a pesar de lo cotidiano y fundamentalmente el tema de la distribución, el tema de la inclusión, de todos los programas sociales, del camino de transferencia de recursos de los que tenían muchísimos, de los que no tenían absolutamente nada, creo que no es algo en particular. Yo siempre digo que la obra, la más importante es la que pasa por la puerta de cada uno de nuestros vecinos, así que no hay ninguna en particular, todas tienen el mismo cariño, todas hacen con el mismo esfuerzo, pero me parece que hay políticas públicas, políticas generales, políticas que beneficien a todos y es el esfuerzo nuestro de comunicarlo. ¿Por qué cree que tienen tanto apoyo de la gente, de la gente común? Es porque trabajamos, porque trabajamos y estamos al lado de nuestros vecinos todo el tiempo, hemos realizado muchísimas obras a lo largo y a lo ancho, articulamos con las instituciones, con todos los partidos políticos, con los movimientos sociales, con la CGT, con la CTA, con los distintos gremios, la verdad que es una política integral que creo que el esfuerzo se ve reflejado en cada una de estas acciones que hacemos. Farrarés igual va a ser el desafío después del 14 de agosto hasta el 23 de octubre. Y el 15 tenemos la fiesta patronal, así que no podemos descansar, y después bueno, ver cuál es el dictamen de la gente sobre las urnas, y ahí haremos un análisis de cómo nos fue en esta primera etapa, qué es lo que hay que corregir para la segunda etapa, y bueno, veremos, vamos a ir, como dijo ayer la Presidenta, los votos se acuentan de a uno a partir del domingo a las seis de la tarde, y después veremos cómo es el análisis de la gente sobre nuestra gestión. Decidió cerrar la campaña con una caminata en homenaje a Néstor Kirchner, ¿qué siente de que haya tanta juventud acá presente? Justamente eso es lo que quería Néstor, justamente el tema de volver a enamorar a los jóvenes en la política, y la verdad que eso es lo que aspiramos, nosotros hacemos permanentemente política para que los jóvenes se incluyan, para que los jóvenes participen, y bueno, como dicen ustedes acá, creo que se ve el cariño, el esfuerzo, la convicción de los jóvenes, y bueno, me parece que vamos en ese camino.